La cifra de muertos por la explosión de un oleoducto de la petrolera mexicana Pemex ha aumentado a 114, mientras que 33 personas permanecen hospitalizadas. Así lo ha comunicado este domingo la Secretaría de Salud de México. El estallido se produjo la semana pasada mientras una multitud recolectaba gasolina que salía de una fuga en el oleoducto Tula Tuxpan, en el estado de Hidalgo. El oleoducto habría sido roto por varios ladrones de combustible. La Fiscalía de México ha manifestado esta semana que en los próximos días llamará a declarar a funcionarios encargados de atender la enorme explosión. Por su parte, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que se registraron ataques en la mayoría de los oleoductos del país, provocando fugas peligrosas. El nuevo mandatario ha anunciado un refuerzo de las patrullas en torno a las instalaciones petroleras. Desde la tragedia ya se han registrado otras dos nuevas fugas de combustible cerca de Tlauel y Lilpan. Personal de Pemex, el Ejército y la Policía Federal han atendido la fuga y ambas ya están controladas.